no no te hagas banderas no te hagas banderas ¡Arriba dominicanos! ¡Dónde está la gente! ¡No importa que llueva! ¿Estamos en eso? ¿Estamos en eso ya? ¿Puede que haga un choquillo aquí? ¡Sí! ¡Chorando! ¡Solteza! ¡Vamos! 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 Vamos, parecieron muchos trajes de la venga aquí. Dale ahí, dale ahí. Don Mimicam All Star. Yo pienso que allí en la equilita están metiendo vayas, compito, a nosotros ahí aquí. Coño. Con frito, nosotros estamos con la mujer. Bien, la confe. ¡Brillas! 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 ¡Mamelo! ¡Pallado, fallado. Es más hay coro, ¿qué vos querés? Paleta, 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 paleta. ¡La ronda, la ronda! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! En el carnaval, baile a las calles de ría, baile a las calles de noche, baile a las calles de día. A las que se muestra sale día, baile a las calles de noche, baile a las calles de día. Al entrar en febrero con esa alegría, baile a las calles de noche, baile a las calles de día. A las que se muestra sale día, baile a las calles de día. Al entrar en febrero con esa alegría, baile a las calles de noche, baile a las calles de día. A las que se muestra sale día, baile a las calles de noche, baile a las calles de día. A las que se muestra sale día, baile a las calles de noche, 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 baile a las calles de ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Atra música! ¡Atra música! ¡Gracias! ¡Vamos a la calle de la noche! ¡Vamos a la calle de la noche! En el carnaval Baile a las calles de reina Baile a las calles de reina Baile a las calles de vida Para que juntemos con la alegría Baile a las calles de reina Baile a las calles de reina ¡Veja! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Andes del canabal de Patrocina, los reyes de Urano Agua. ¡Vamos a veces! ¡Vamos a veces! ¡Montro! ¡Vamos a ver, Montro! ¡Muevete ahí! ¡Muevete! ¡Muevete! ¡Dale un puntazo! ¡A que esté más cerca! ¡Muevete al carro! ¡Muevete ahí! ¡Muevete ahí! ¡Gueva! ¡Muevete ahí! ¡Vamos! 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 ¡Pedrúenme ahí! ¡No me tapen! ¡Vamos! ¡Ronda! 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 ¡Arnaval Dominicano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A moverse todo el mundo ahí! Tanuna Adelante Tenerppe Es inundó Tenerppe Triompons ¡Saludito, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!